Vamos al ejercicio 253. Dice si la diferencia entre el 75% y el 50% del área de un cuadrado es 16 centímetros cuadrados, entonces el perímetro del cuadrado es... A ver, entonces nos están hablando de un cuadrado. Coloquémosle medida al lado, lo que significa que su área es a cuadrado. Entonces, si la diferencia entre el 75% y el 50% del área de un cuadrado es 16 centímetros cuadrados. Bueno, 75 menos 50 da 25%. Entonces, 25% de A cuadrado es 16 centímetros cuadrados. El 25%, vamos a colocar aquí el 25% entonces, corresponde a 16 centímetros. Vamos a determinar el 100%. Para saber cuál es el área total de este cuadrado. Entonces, X es igual a 100 por 16 dividido 25. Entonces, planteé mi regla de 3 o mi proporción. Y 25 en 100 son 4. Y 4 por 16, 64. 64 centímetros cuadrados es esta área. El área total. Ya, porque antes teníamos ahí un 25%, una parte. Teníamos la cuarta parte. Ya, como sabemos que el área total es 64, sabemos el valor de A. Porque lado por lado me da el área y por lo tanto, como los dos lados son iguales del cuadrado, 8 por 8 me da 64. Así que de esto, determinamos que A tiene un valor de 8 centímetros. Y como nos piden el perímetro del cuadrado, el perímetro del cuadrado, el perímetro es la suma de los cuatro lados. Así que es 4 veces los 8 centímetros y 4 por 8 da 32 centímetros. El perímetro del cuadrado es 32 centímetros. Ya, ahí está entonces el desarrollo. Vamos a la siguiente pregunta. 254 dice, la edad de una persona es E menos 2 años. ¿Cuántos años tenía hace 10 menos E años? Ya, entonces. La edad de una persona, o sea, la edad actual es E menos 2 años. ¿Cuántos años tenía hace 10 menos E años? Entonces, a la edad actual le vamos a restar una cantidad para saber qué edad tenía hace 10 menos E años. Ahora, pensémoslo. Si una persona tiene 50 años y le preguntan qué edad tenía hace 30 años, simplemente es 50 menos 30. Entonces, aquí también vamos a tener que, a la edad de la persona, restarle ese 10 menos E, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la resta debo hacerlo con paréntesis. Estoy restando más de un término. Y cuando uno resta más de un término, es obligatorio que lleve paréntesis. Que esa es la clave también del ejercicio, este para tenerlo correcto. Sacamos el paréntesis, cambiamos los signos correspondientes y nos queda de esa forma. Y E más E son 2E y menos 2 menos 10 menos 12. 2E menos 12 que aparece ahí en la alternativa A. Y ahí está el resultado. Esos son los años que tenía hace 10 menos E años. Ya. Entonces, cuidado con la resta de más de un término. Debe llevar paréntesis. Vamos ahora con el 255. ¿Qué dice? Si se tabularan las frecuencias de las estaturas y el color de ojo de los alumnos de un curso, ¿cuál de las opciones siguientes es siempre verdadera? Si se tabularan las frecuencias, o sea, si se hiciera un estudio estadístico de la estatura y el color de ojo que tienen los alumnos, entonces vamos viendo qué podemos decir de cada una de estas afirmaciones. En la A dice, con la moda de la estatura se determina la estatura promedio del curso. Si uno tiene la moda en un estudio estadístico, ¿qué sacaría con eso? Tendría el valor del que más se repite, pero determinar el promedio con la moda, para nada. Entonces, esto es falso, eso no se puede. Con la mediana de color de ojos se determina el color de ojos que predomina. Ya, el color de ojos que predomina es la moda, es la mediana, o sea, no, está hablando de cosas, nada que ver. C. Con el promedio de la estatura se determina la estatura más frecuente. Cuando uno calcula un promedio, no significa que esa es la estatura más frecuente. Cuando ustedes sacan un promedio de notas, si su promedio da 5, no significa que la mayoría de sus notas son 5. Así que, falso también. Con la mediana de la estatura se determina la estatura más frecuente. Otra vez estamos con lo mismo. Bueno, la mediana es valor medio, que no tiene nada que ver con lo que más se repite. También es falso. Bueno, tendría que ser la última, ¿cierto? Con la moda del color de ojos se determina el color de ojos que predomina. Sí, pues, la moda es el que me da la cantidad de color de ojos que más se repite. Y, por lo tanto, ese color de ojos es el que predomina. Sí, esto es verdadero. Bien. Ahí hay que tratar de no enredarse nomás con todas esas frases, ¿cierto? Donde nos mezclan moda mediana, media aritmética y todas esas cosas. Ya, vamos al 256, que dice. Si tienes 5 pares de calcetín azul y 5 pares negros en un cajón, ¿cuál es la probabilidad de que saque sin mirar un calcetín derecho y azul? Ya. A ver, tenemos 5 pares. Le voy a poner una de azules y 5 pares negro. Entonces, si son 5 pares azules, tenemos en total 5 calcetines derecho y 5 izquierdo. Y, si tenemos 5 pares negros, tenemos 5 que son derecho y 5 que son izquierdo. Ya. Por lo tanto, primero, ¿cuál es la probabilidad de que saque sin mirar un calcetín derecho? Ya. Un calcetín derecho. Vemos, entonces, que aquí en total tenemos 10 derechos del total de 20. 10 derechos de un total de 20. Ahora estamos calculando la probabilidad. Esa es la probabilidad de un derecho. Y la probabilidad de azul. A ver, derecho de azul. Y la probabilidad de que sea azul. Si son... A ver, ¿cuál es la probabilidad de que saque sin mirar un calcetín derecho y azul? Ah, estamos hablando de forma individual, no de pares. Estamos hablando de sacar un de color azul. Ya. Tenemos, si son 5 pares azules, 10 calcetines individuales son azules y 10 son negros. Entonces, son 10 de 20. ¿Ya? En este caso, si simplificamos es un medio, si simplificamos es un medio. Ya. Y entonces, ahora nos corresponde sacar el resultado final. Y el resultado final, como nos está pidiendo que se saque un calcetín derecho y azul, o sea, que cumpla con las dos cosas, que sea derecho y que sea azul, vamos a tener que multiplicar ambas probabilidades. La probabilidad de derecho y la probabilidad de que salga azul. Y un medio por un medio es un cuarto. Listo. Alternativa B. Ya. Terminamos entonces con un ejercicio de probabilidad. Vamos con otro video. Vamos con otro video. Vamos con otro video. Gracias.